Yo ya sabía que no ibas a volver, si me entierran esta noche no renaceré Y no es justo que pasara para comprender, no eres mía, vida mía Como quisiera poder volver a ver, si curaras mis heridas no lo entenderé Si los hilos de mi vida se vuelven a romper, estoy muerto, vida mía Ya lo sé, no fue tu error, ha sido culpa mía, la esperanza se marchita vida día a día Si perdonas mis errores te llevaré hasta el sol, si no entiendes corazón Que te vaya bien, quiero que te vaya bien, aunque me duele el corazón, ya no te busco, fue mi error Que te vaya bien, quiero que te vaya bien, aunque me duele el corazón, ya no te busco, fue mi error Aunque el culpable tal vez no he sido yo, ahora entiendo que no existe mala designación Y si es que aún es tus errores, vida con mi dolor, yo no sé, no quiero mía Ya lo sé, no fue tu error, ha sido culpa mía, la esperanza se marchita vida día a día Si perdonas mis errores, si perdonas mis errores, te llevaré hasta el sol, si no entiendes corazón Que te vaya bien, quiero que te vaya bien, aunque me duele el corazón, ya no te busco, fue mi error Que te vaya bien, quiero que te vaya bien, aunque me duele el corazón, ya no te busco, fue mi error Que te vaya bien, quiero que te vaya bien, aunque me duele el corazón, ya no te busco, fue mi error Oh, 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 oh oh, 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video